En este video te voy a mostrar paso a paso cómo puedes migrar tu página web a otro dominio web y hoy te queremos mostrar esta nueva herramienta que de hecho lo hace mucho más sencillo porque sabemos que en el mercado hay varias herramientas como por ejemplo esta herramienta que realmente es bien popular hay más de 5 millones de instalaciones pero lo que hemos notado es que en algunos casos el proceso de migración se queda estancado y pues realmente no se puede terminar el proceso de migración de la página web de un dominio a otro entonces estábamos tratando de encontrar una alternativa a este problema y entonces con esta herramienta que te vamos a mostrar hoy vas a ver que pues es bien sencillo hacer la migración no tienes que descargar ni cargar luego archivos se hace una sincronización entre los dos dominios y es realmente es bien sencillo hacerlo. Recuerda que puedes descargar nuestra guía en pdf con todas las herramientas que nosotros recomendamos para crear y crecer tu negocio en línea la guía la puedes descargar usando el enlace que se encuentra en la parte de abajo de este video también recuerda que nosotros podemos construir tu página web de forma gratuita si compras el alojamiento web con alguno de los enlaces que está en la parte de abajo de este video o los enlaces que aparecen en esta página dentro de la página de sondies.com y si necesitas asesoramiento de forma continua también recuerda que puedes inscribirte a alguno de nuestros planes de asesoramiento web para que te podamos ayudar directamente a desarrollar tu proyecto web. Ok entonces como lo comenté al principio esta herramienta anteriormente la usábamos para migrar o para mover páginas web de un dominio a otro pero lo que hemos notado es que en algunos casos y esto sucede en algunos casos es que cuando se hace la transferencia cuando se está migrando el sistema queda en cierto porcentaje y no avanza más. Y pues esto estaba generando muchos problemas porque pues estábamos usando estábamos usando esta herramienta para hacer algunas pruebas pero vimos que pues de nuevo se estaba generando el problema y por eso entonces te vamos a mostrar una herramienta pues mucho mejor y de hecho mucho más fácil de usar. Si buscamos aquí mismo WP Vivid vamos a ver si aparece así creo que es junto vamos a colocarlo junto y esta herramienta que puedes ver aquí que tiene muy buenos reviews tiene muchísimas instalaciones y de hecho la han actualizado hace 16 horas que estos son indicativos pues bastante buenos. Siempre hay que tenerlos en cuenta como puedes ver este pues es buena y esta es la herramienta entonces que vamos a usar para hacer la migración entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a instalar ahora y vamos a activarla ahora ya está activada aquí pero este es el dominio digamos que esta es la página original que queremos mover al nuevo dominio y como vas a poder ver esta página ya pues ya tiene una plantilla y lo que queremos hacer ahora es moverla a esta otra página que de hecho el color de Wordpress lo cambié para que se pueda distinguir y la página como tal se pueda distinguir y la página como tal se ve vamos a ver cómo se ve se ve pues que realmente no tiene ninguna plantilla entonces de nuevo vamos a mover esta página está todo todas las bases de datos y los archivos de Wordpress del dominio punto online al dominio punto site como puedes ver entonces lo primero que vamos a hacer es nos vamos para la instalación de nuevo y ya ves que tienes bueno tienes la herramienta instalada pero lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo vamos a instalar la misma herramienta en el otro dominio que va a recibir la página que es es el punto site aquí entonces nos vamos para plugins añadimos uno nuevo buscamos wpvv lo instalamos y lo activamos una vez esté activo lo que vamos a hacer y como puedes ver tienes muchísimas opciones pero lo que vamos a hacer aquí solamente es vamos a migrar y este es el dominio de nuevo que va a recibir la página vamos a tomar esta clave vamos a generar una clave que es la clave única para este sitio web vamos a copiarla y ahora nos vamos para el sitio original que es el online que es el online que es el sitio que queremos copiar que queremos migrar y para hacer la migración nos vamos para esta opción que se llama migración automática pegamos la clave del de la página que va a recibir va a recibir la nueva para el nuevo diseño le damos guardar y aquí como puedes ver entonces ya ya está la clave que es la clave de nuevo del del diseño que va a recibir la página o del dominio que va a recibir la página y aquí le das la opción de si quieres migrar la base de datos con los archivos de WordPress o quieres solamente los archivos de WordPress o solamente quieres la base de datos. En este caso vamos a migrar todo, que es la primera opción, y le vamos a dar clonar y transferir. Y vas a ver que entonces el proceso se está dando ahora. No se está migrando realmente en este momento, pero pues ya te voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para finalmente migrar la página esta que es de online a la página que es la versión del site. Pero por ahora tenemos que esperar a que este proceso se complete. Una vez termine la sincronización vas a encontrar este mensaje, que lo que quiere decir es que realmente ya el backup o la tarea que estaba corriendo ya finalizó. Puedes revisar el log, que es un archivo donde está el historial de todo lo que ha sucedido, el registro de todos los cambios, pero pues realmente no hay necesidad. De nuevo, ya se sincronizó, ya tomamos el código de esta página que fue la clave y la pusimos acá para que se sincronizara. Ahora lo que tenemos que hacer es nos vamos a la página site, que esa es la que queremos cambiar. Nos vamos a ese WordPress. Y aquí lo que tienes que hacer es te vas a copia de seguridad y restauración y nos vamos hacia abajo y vas a ver que aquí hay unas copias de seguridad. Entonces lo que tenemos que hacer es explorar la copia de seguridad subida o recibida. Vamos a darle clic acá y ya viste entonces que se llenó esta información, que es la información que viene de la página original, que es realmente esta. Entonces al sincronizar el sistema y la base de datos y todos los archivos, el sistema en la página que va a recibir el nuevo diseño detecta el cambio y lo que vamos a hacer es restaurar. Y al restaurar lo que va a hacer entonces es que vamos a pasar de esta página, vamos a tomar todos los archivos de esta página original a esta página que pues tenemos que no tiene realmente nada. Entonces nos regresamos de nuevo. Te vas para copia de seguridad y restauración y vas hacia abajo y le das a explorar la copia de seguridad subida o recibida. Y aquí tienes que encontrar entonces ese archivo o esa sincronización. Y lo que vamos a hacer es restaurar. Y aquí aparece la fecha y la hora. Entonces no cierres la página ni cambies a otras páginas cuando se esté ejecutando una tarea de restauración, ya que podría provocar algunos errores inesperados. Entonces realmente pues no hagas ningún cambio. Y le vamos a dar entonces a la opción aquí de restaurar. Le damos continuar. Y ahora como puedes ver, la restauración se ha completado correctamente. Le damos OK. Y es muy probable que entonces una vez pase esto, que se complete, te va a hacer un logout y vas a tener que entonces entrar con la información de la página original. Entonces en este caso vamos a entrar. Que de hecho, si tienes problemas al entrar con la información que tienes para el login que tenías para la otra página, puedes siempre, recuerda que puedes siempre entrar a tu página web de WordPress desde tu alojamiento web. En este caso estamos usando Hostinger. Entonces lo que hay que hacer es simplemente ir a la página, que esta es la página nueva que va a tener la plantilla de la otra página original. Y vamos a darle a editar sitio web. Y listo. Como puedes notar, de hecho ya me cambió hasta los colores que teníamos en WordPress, que son los colores originales que teníamos aquí en online. Recuerda que esta es la página original y esta es la página nueva, que se llama, bueno, que se tiene el dominio de .site. Tienen los mismos colores y vamos a revisar entonces el sitio. Y como puedes ver, esta es la página original. Este es el diseño original .online y esta es la página .site. Y realmente pues se migró como esperábamos. Todo se ve de acuerdo a lo que teníamos anteriormente. Y de nuevo, la idea con este plugin es que pues realmente no, probablemente no vas a tener el tipo de problema que encontramos con la otra herramienta que tratábamos de usar anteriormente. Este plugin realmente es bien sencillo. No tienes que descargar archivos ni subir archivos. Simplemente el sistema automáticamente sincroniza las bases de datos y hace entonces la conexión para que puedas migrar a tu página web a otro dominio web. Recuerda que puedes descargar nuestra guía en PDF con todas las herramientas que nosotros recomendamos para crear y crecer tu negocio en línea. La guía la puedes descargar usando el enlace que se encuentra en la parte de abajo de este video. También recuerda que nosotros podemos construir tu página web de forma gratuita si compras el alojamiento web con alguno de los enlaces que está en la parte de abajo de este video o los enlaces que aparecen en esta página dentro de la página de sondis.com. Y si necesitas asesoramiento de forma continua, también recuerda que puedes inscribirte a alguno de nuestros planes de asesoramiento web para que te podamos ayudar directamente a desarrollar tu proyecto web. Gracias por ver el video.